Se dice fácil, pero no cualquiera recolecta 60 toneladas de ayuda humanitaria en tres días. Fundación Azteca de Grupo Salinas lo hizo, en apoyo a los damnificados de Guerrero. Fundación Azteca es un aliado desde hace muchos años de Cruz Roja y estamos el día de hoy aquí para hacerles una entrega de lo que pudimos acopiar esta semana. Alimentos enlatados, cereales, agua, pañales, artículos de limpieza personal es lo que cientos de ciudadanos llevaron al centro de acopio de Fundación Azteca, instalado afuera de las instalaciones de TV Azteca. Agradecer a toda la gente que está allá afuera, todos ustedes, todos ustedes son esos mexicanos grandes, esos mexicanos de los cuales nos sentimos orgullosos de ser parte de esta comunidad generosa, esta comunidad que siempre está ahí para ayudar. Los recursos se irán directamente a Guerrero para apoyar a los afectados por el paso del huracán Otis, de la mano de una de las instituciones de más confianza para los mexicanos, la Cruz Roja Mexicana. Agradecemos profundamente la presencia de NINFA y de todo su equipo de trabajo con nosotros en este centro de acopio. Nos demuestra la solidaridad de TV Azteca y de Fundación Azteca para con los mexicanos. Para nosotros poder trabajar con ellos es un honor y es garantía de que todo lo que hacemos y acopiamos va a llegar a las manos correctas. Es una alianza que dará certeza a los guerrerenses de que la ayuda va en camino. Rodrigo Álvarez, Fuerza Informativa Azteca. Gén говоря. Génébreos con nosotros. Génébreos con nosotros. L mío. CC por Antarctica Films Argentina